Música Alrededor del mundo las noticias vienen y van, pero alguien que todo el tiempo, en una manera o la otra, cada año, está en las noticias, es la nación de Israel. Y por eso Dios nos pide y nos manda, ¿cierto? Nos manda a orar por la paz de Israel, la nación querida por Dios. Claro, Dios nos quiere a todos. Dios nos ama a todos igualmente, pero eso no te quita la responsabilidad de orar por la paz de Israel. Entonces, mucha gente no sabe cómo ni cómo empezar y qué es lo que dice la Biblia sobre cómo orar por Israel. Bueno, por eso confiamos que nos vas a seguir sintonizando. Aquí con Consejo y Remedio con Pastor Samuel y te pedimos que le hagas clic al botón de suscríbete y también en la campanita de notificación para que todo el tiempo estés bien equipado para caminar sobre la agua en cuanto cómo bendecir a Israel. Pues se trae a ti y a tu familia gran bendiciones por hacerlo también. Bien, so voy a leer una escritura y luego empiezo con la oración. Al hacer la oración voy a tomar una pausa y cuando tome la pausa es para que tú repitas lo que yo estoy orando para que juntamente, como toda una iglesia, estemos orando poderosamente y eficazmente por la nación de Israel y la paz de Jerusalén. Empecemos. Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3 de la Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigieren y a los que te maldigieren, maldeciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. ¿Estás listo para ser bendecido? Vamos a orar la oración que Dios quiere que tú y yo hagamos para que nuestras familias sean bendecidas al orar por Israel. Padre Dios, te ruego que bendigas la nación de Israel con escudos alrededor de ellos, con favor y protección. Oh Dios, te pido que bendigas las relaciones internacionales y bendigas la economía de Israel. Que, por favor, oh Dios, bendice el ejército de Israel también y las fuerzas armadas, sus recursos naturales, sus líderes. Oh Dios, dale sabiduría. Bendice la geografía de Israel. Dales buena clima y abundantemente bendice los productos que también manufactura ellos. Bendice la comida y el agua de ellos. Y bendice las familias en Israel y también los individuos que son ciudadanos de Israel. Bendice los odios con gozo. Bendice los odios con tu amor de parte de tu Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Te ruego, oh Dios, y te pido que también pares las maldiciones y las planes de los enemigos en contra Israel y los ataques que ellos están planeando contra Israel, que tú los pares y que vivan en paz con Israel. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y Amén.